... Veo que has madrugado. Bueno, solo llamaba para decirte que voy a ir a buscarte a la salida del planeta. Mis pares no están, así que me puedo quedar en tu casa. Besitos. ¿Qué pasa? Dime un sitio para tomar algo mañana. No sé. ¿Di uno? El Planet. ¿Qué haces? Nada. Pues haz algo. ¿Qué tal, Ray? Pero mira vos a quién tenemos por acá. Aún me duele la patadita que me diste, gato. ¿Por qué no te vas a dar una vuelta, vaya? ¿Por qué me has mentido? Yo no te he mentido. ¿Ah, no? Y el desguazo. Vaya, no sabes nada de mí. No puedes juzgarme. Desapareciste de mi vida y ahora quieres que todo sea como antes, ¿eh? ¿Por qué? Coño, ¿qué haces? ¿Quieres que me despidan? ¿Eh? Vamos, recógenlo todo rapidito. Menuda noche lleva su hijo. Es todo una puta mentira. Hombre, ahí viene otra vez tu putita. Sandro. Oíme, todavía no me has pedido perdón, ¿sabes? ¡Sandro! Yo pienso pedírtelo. Sí, 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 me lo tenés que pedir, sorda. ¡Me suéltame, suéltame! Sandro, te he dicho que tengas un poco más de educación. ¿Qué educación, mi educación, hijo de puta? ¡No! ¡Enseguirles! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué coño están esos tíos? ¿Qué te dicen? Estaba metida en un lío. ¡Me cago en la puta! ¡Toma! ¡Mierda, le he dicho a Ray! ¡Corre, sube! ¡Sube! ¡Corre, sube! ¡Corre! Agárrate fuerte Por aquí, mi Tunaí 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 ¡Venga, tira, vámonos! ¡Venga, tira, vámonos! ¡Venga, tira, vámonos!